Hola que tal chicos bienvenidos a este nuevo video y esta vez de Monster Legend para el día de hoy Nos espera un gran capitulo y bueno una sorpresita que les tenia guardada Pero antes que eso agradecer a todas aquellas personas que ayudan el canal y que hacen que la serie se mantenga activa dejando ahi un suculento like También enviar un saludo a Héctor Blanco y a José Ángel Valenzuela que me dejaron unos grandes comentarios y que me pidieron que por favor les enviara un saludo Así que un saludo para ustedes bro y muchas gracias por la ayuda Y bueno chicos dicho ya hecha la presentación cuando les decía que les tenia una sorpresa Es porque ya reuni las celulas para crear un nuevo legendario y bueno queria empezar con eso para que me dejaran un gran nombre para este legendario Porque hoy tambien vamos a eclosionar nuestro legendario Trueno Y bueno ya vamos a ir mirando por partes Entonces aqui tenemos nuestro Alpha Clivias Que bueno legendario Natura que fui ahorrando con celulas y algunas que me regalaron en el equipo Y logre reunir las 80 para poderlo crear asi que ahi lo tenemos chicos Bienvenido a la familia el nuevo legendario Natura Entonces espero me dejen un gran nombre para el A ver vamos a limpiar un momento aca Espero me dejen un gran nombre para el Pues han sido ustedes los que han bautizado casi todos o no todos Todos los legendarios Y vale chicos Ahi lo tenemos ahora si lo vamos a poner a eclosionar Y bueno bienvenido Entonces queria empezar con eso Como tambien chicos vamos hoy A eclosionar nuestro legendario Trueno Y vamos a hacerlo de una vez Y para eso enviar un saludo a Pablito Cervantes Bueno vamos a ver la animacion Pan 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 Nuestro hermoso gusano eléctrico Ojo Ojo con el Ojo con el especial Vale vale Bueno un especial un poco raro Muy particular Casi que ningun legendario le habia visto este especial Bueno todos tienen ciertas particularidades Pero este esta de verdad muy raro Y es que no me fijé ni que ataque hizo Pero bueno le damos la bienvenida Y como les decia enviar un saludito a Pablito Cervantes Cervantes Que nos dejo un gran nombre para este gran legendario Y bueno vi bastantes nombrecitos Pero escogí entre los mas votados Y yo creo que este le va a quedar perfecto Gusanito A ver a ver le ponemos la primera mayúscula Gusano Ah no gusano Gusanito no Gusano eléctrico Asi va a quedar A ver si le cabe MT No le cabe Bueno asi queda entonces gusano eléctrico Que lo podemos llevar hasta el nivel 70 Y tenemos comida Pero bueno no vamos a llevarlo a tanto nivel Porque nos queda tambien por hacer otras cositas Tambien vi varios nombres Donde me decían que legendario se iba a subir de nivel Entre los que estaba Gatito con Botas Y bueno chicos Tambien vi por ahi que pusieron a Hades Pusieron a Asi entre los mas repetidos Hades, Gatito con Botas Y pusieron a Krupo A nuestro sapito Zapotoro Y bueno chicos Por este lado pues Alimentamos un poco Para recoger unos ítems De la isla A ver si nos lo dan Pero decir que no lo voy a llevar Al nivel Al nivel 70 Todavia Ha ganado una recompensa Tenemos reto de crecimiento Acelerado Bueno bueno que no me fijé No me fijé chicos A ver Tenemos reto de crecimiento Acelerado Bueno 12 orbes Este me gusta Este me gusta Igual para la cuenta Igual para la cuenta grande Porque aca la cuenta pequeña No es que podamos hacer mucho Este me gusta mucho mas Millón 200 Y nos llevamos 15 gemas Que por aqui tengo a Gatito Los que me dijeron que alimentara Gatito Ya lo tengo listo Para subir al nivel 100 Chicos Asi que vamos a hacerlo juntos Asi que tiene una runa De nivel 2 Que tengo que cambiarle Entonces queda con el daño Doble y camuflaje El camuflaje individual El grupal de sangrado Porque le podría poner este grupal Pero me gusta este Porque tiene sangrado Y el individual de sangrado Que es muy intenso No se cuanto tiene 85 de daño Creo que tiene Y con el Y con el doble daño Que se da Y camuflaje Eso es un gran combo Que hacíamos con Gatito Como otros Entonces chicos Nivel 100 Nos ganamos las orbes Que igual aquí no las estamos usando mucho Como les decía Y nos queda chicos Por otro lado Mirar como vamos En la isla Que voy a tope Tratando de avanzar Lo que mas pueda Voy a quitar esta runa Vamos a ponerle Esta Vale Ahí esta equipadito Gatito Nuestro segundo legendario A nivel 100 Porque el primero fue Aquaman Nuestro segundo legendario A nivel 100 Y se nos viene Chicos Se nos viene Vamos a colocarlo por acá Burugor Que en los comentarios De ayer me decían Oye Max ¿Por qué te lo ganaste Con dos estrellas? No se Creo que fue un bug Pero en realidad Me lo gané con una estrella Si se fijan Pero no se que paso Pero aparecía que me lo había ganado Con dos estrellas Y bueno Ya quisiera yo chicos Que me lo hubieran dado Con dos estrellas Igual tenemos ese Al 115 Y este también Lo tengo rankeado Ah no Este no Bueno entonces Pero este es el primer legendario Que vamos a poder subir A mayor nivel A más de 100 Y bueno Se nos viene Se nos viene Chicos Ahí estoy tratando De mejorar el templo Y vale Por otro lado ¿Cómo vamos en la isla? Como les decía Estoy tratando de ir a tope Aunque en la cuenta grande Voy un poco más avanzado Y hace Un ratito Subí un video Con la cuenta grande Y se pueden dar cuenta Que voy mucho más avanzado Tratando de traer Estas reviews pronto Pero por ahora acá Es que no quiero gastar Muchas gemas Así vamos Recogemos oro Alimentamos Y cruzamos por este lado Y nos llevamos 30 células Del legendario A ver Creo que alimentando Ya me dieron Tan 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 Recogemos Orito Bueno Bueno Creo que ya me dieron Dos sacos Orita de oro También No me van a dar más Al parecer No chicos Cultivamos acá Orito Orito A ver A ver Los sacos de oro ¿Dónde están? Bueno Al parecer No me quisieron Dar más Y de alimentar Pues ya alimentamos Al Al legendario Al ganso eléctrico ¿Dónde quedó? A ver ¿Dónde quedaste hermano? ¿Dónde quedaste hermano? Ganso eléctrico Te estoy buscando Ah mírenlo Acá está Vamos a volverlo A intentar Chicos Alimentamos un poco Que alimentamos A gatito también Ya nos tuvieron Que haber dado Lo que nos iban a dar Entonces Se nos viene Que vamos a hacerlo ya Pero que Quería decirles Que si podría Bueno Quería contarles Que podríamos armar Un equipo Con los legendarios Que vayamos subiendo A nivel 100 Entonces tenemos A Kuamara Al nivel 100 Tenemos a gatito Gatito con botas Y podríamos subir A ver A ver A ver Que otro tengo Para subir Chicos Creo yo Que Hades Todavía no lo tengo A ver 85 para Hades Para King con 60 El Gordo Tony Nivel 100 Bueno Que se nos viene El Gordo Tony Vamos a alimentarlo Chicos Un múltiple Que no Que roba vida Rápidamente Hacemos esto Múltiple Porque le cae Poco daño Múltiple Que no me gusta Reducción Otro múltiple Que no me gusta Oye ¿Cuántos múltiples? Vamos a ponerle Individuales A ver A ver Este está Un poco mejor Vale Vale Ya nos llevamos Las 15 gemas De la recompensa Del crecimiento acelerado Y a ver ¿Cuánto logramos Avanzar esta vez Que tenemos Un poco más de comida? Tómalo Que le ponemos Este por acá Chicos Este no Nivel 82 Le damos rápido 85 Bueno Nuestro tercer legendario Nivel 100 Y es que Nos vamos a hacer Una batallita De una vez Con los tres Y queda pendiente Ahí estaré mirando En los comentarios Si quieren que armemos Un equipo O le dediquemos Un video Solo a los legendarios Que tengamos De nivel 100 Igualmente Estoy pendiente De los comentarios De que otro Quieren que alimentemos Ya quedamos Con Hades Pero como no tengo El templo Pues aún no lo he podido Alimentar Pero ya tenemos Gatito Con botas Que ya lo tengo Tenemos entonces Aquaman Y ahorita Que acabamos De alimentar Al gordo Tony Y vale Vamos a darle Una batallita A ver como nos va Que obviamente Nos va a ir muy bien Porque es que Este equipo Ya el nivel 100 Es otro cuento Chicos Y el gatito Con botas Es otro poder A ver Aquaman Que lo tengo En la defensa Lo cambiamos Igual También puedo Subir a Goku Goku de hielo También es De elemento Agua Y Y ya tenemos Para subirlo Chicos Ojo No le metemos A uno de estos De nivel 100 Allá estamos Niveladitos A ver que no nos ganen Con las runas Y no le puse runas Al gordo Tony Que tiene El nivel 2 Ojo Gordo Tony Con runas De nivel 2 Aquaman También A ver si Se las cambio Que ya tengo Para ir mejorando Chicos Bueno Aún así Empezamos Porque ellos Tienen runas De vida Entonces Ganamos en velocidad Nos vamos Con congelación Vale Podríamos Aplicarnos Doble daño Con gatito Y camuflaje Le damos Con calma Y ahorita Atacaríamos Con gatito Con gordo Tony Podríamos Aplicar El grupal De magnetizado Y los dejamos Listos Para el próximo Ataque Débiles Al metal Y vale Vamos a ver Como nos va Una pequeña Batallita Que vamos a hacer Y queda pendiente Entonces En los comentarios A ver si les dedicamos Un video Completo A este equipo Bastantes cositas Para hoy Chicos Entre Eclosionar El huevo Del legendario Trueno El nuevo Legendario Natura Que espero El nombre Por favor Chicos Avanzar En la isla Batallitas Con los nuevos Legendarios De nivel 100 Bueno Bastantes cositas En un super Capítulo Ojalá Lo llenen De mucho amor Se nos viene Ataque Con gatito Puede ser El grupal Desangrado Porque miren Con el individual Nos llevamos Uno Con este También No Este está Mejor Nos vamos Nos llevamos Al uno Quedamos Con camuflaje Y con doble Daño Aplicamos Aquí otro Grupal Ya que tiene Débil Al metal Y bueno Creo yo Que con ese Doble daño Y camuflaje Ahora si Vamos a poder Aplicar el grupal Desangrado Y nos lo Vamos a llevar Bueno Que se pusieron Escudo Complicado Con el escudo No podemos Chicos Con el escudo No podemos Entonces Con calma Le damos Por aquí Le damos Con calma Gatito Sangrado Por este lado Tómalo Les bajó Bastante Escudo Que super Escudo Se aplicaron Tómalo Por este lado Aguantamos Aguantamos Bueno Imposible Que no ganen Se pueden Llevar Aquaman Se lo van A llevar Chicos Tómalo Se llevan Aquaman Pero es que Tenemos a Gatito Que es un Buen atacante Lo tenemos Con buenas Runas Toma Tómalo Que le aplico Sangrado Por este lado Le quitamos El escudo Está cerca Ese está cerca Chicos Está cerca El gordo Tony A ver Cuanto Le puede Bajar Bueno Pero queda El sangrado O sea Ya Ese muere Con sangrado Que no le apliquen Otro escudo Muere Con sangrado Chicos Vale Vale Cargamos Cargamos Por acá Bueno Ahí está Ese muere Con sangrado Ya sabíamos Entonces Nos queda Este tipejo Noqueados Hola Complicada La batalla Y es que Como son También de buen Nivel Es que Porque tienen Runas de vida Chicos Y se aplicó Regeneración Y por favor Es que este tipo No se puede Regenerar Porque tiene Mucha vida Le damos Sangrado Ah No aplicó A ver Cuanto Regenera Vale Ya Hasta ahí Llegó El escudo Hasta ahí Llegó La regeneración Perdón Tómalo Camuflaje Vale Oye Pero está A 12 mil Puntos Chicos Esto está Más que Hecho No tenemos Energía Y nos Noquea A pesar De que Tenemos Camuflaje Vale Vale Reducción Por acá De nuevo Escudo Que tal Que tal Este tipo Tan pesado Que tipo Tan pesado Este monstruo No quiere Morir Chicos De nuevo Con el escudo De 32 mil Que le quedan Por dios Sangrado Que no No se lo aplica Es que van varias veces Y no se lo aplica Pero bueno Le bajamos Ese escudo Y es que lo tenemos Muy cerca Y otra vez Sin energía Al gordotoni Otra vez Noqueado Gatito Ojo Maldito Tenemos Es que no me lo llevo Con el desangrado Bueno Se lo lleva El gordotoni No tiene energía No me vengas Con cuentos Que no se vaya A aplicar El escudo Chicos Ay chicos Bueno Noqueo Y no se aplicó El escudo Bueno Perfecto Ahora si Ahora si Y bueno Hola Que monstruo Tan pesado No se había querido Dejar vencer Pero bueno Así estamos Entonces Con el nuevo Equipo Poderoso Chicos A ver Estaré pendiente De los comentarios A ver si hacemos Un capítulo Dedicado entonces A los de nivel 100 Y bueno Creo que voy a dejar Este capítulo Hasta acá Se me hizo un poco Larguito Pero es que la batalla Estuvo épica Dejémoslos en la defensa Lo mejor que tenemos Porque no queremos Que nos quiten Las copitas A ver A ver Que estás haciendo Max Vamos uno de acá Vale Los dejamos En la defensa Pan 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 Y bueno Pues así Quedamos Chicos ¿Dónde está? Ah En las guerras De equipo Ah Gatito está en las guerras De equipo Bueno Chicos Pues así Seguimos avanzando Entonces en la isla Ahí a unos pocos Ítems De llevarnos Estas 30 Células Del legendario Luz De Globrush Por otro lado Se nos viene Nuevo legendario A la familia Que espero me dejen El nombre Y también Por este ladito Estoy buscando Las células Para subir de nivel Al legendario Tierra Y pues nada Chicos Recuerden que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chau Chau